porque él solo puede confiar en las que él gane exacto mira, mira yo voy a agarrarle voy a anotar un numerito una platica a la lotería esta de las posibilidades Colombia ha visto agonizar su régimen político esto empezó con la presidencia de Santos cuando Uribe abdica y pone a este señor como sucesor de una política que solo requería continuarse para garantizar los triunfos enormes que él había obtenido contra la guerrilla y contra la eliminación del narcotráfico masivo y las 300.000 hectáreas de coca que las redujo a 40.000, 50.000 al triunfar Santos e imponerse el cronograma de Santos vemos entonces una Colombia que se va al garete y sigue al garete y el señor Duque no tenía el guáramo el fuelle para una gran rectificación resultado ahí están los resultados señor Uribe ¿para dónde va Colombia? un golpe de estado quizás porque esto no pasa de gratis que se llegue a una situación exangüe de agotamiento completo de los márgenes institucionales y que quede pulverizada la confianza en el sistema electoral ¿qué es lo que van a hacer? eso se arregla solamente a carajazos y son los militares los que le toca dar ese cimbronazo el estado puede digamos corregir muchas cosas lo que no puede corregir es una crisis final de confianza un agotamiento total y completo de la confianza en las instituciones y entonces vendrá la hora de los desideratos de las salidas de fuerza ¿y qué va a hacer entonces? ¿van a aventurarse en una salida militar si no está plenamente garantizado un ortograma coherente de reconstrucción del estado colombiano? porque no es que uno censure a priori los golpes de estado yo no soy ningún fanático del electoralismo este del fundamentalismo democrático la democracia como cualquier otra cuestión es digamos instrumento a favor de lo que desea un país construir como su su eutaxia de estado su necesidad de sobrevivir y de progresar si este sistema no sirve pues se cambia si ese estado se agotó pues se pone otro ahora las rupturas son evidentemente digamos necesarias a veces ¿y cuál es el tema de los colombianos? no, golpe de estado no, no, que ah bueno entonces sigamos entonces la rochela esta de la incertidumbre completa y total